La Procuraduría General de la República, PGR, aseguró dos casinos en Playa del Carmen, Quintana Roo y en Ciudad Camargo, Chihuahua, cooperaban de manera clandestina. De acuerdo con la dependencia, en dos acciones distintas el Ministerio Público Federal con apoyo de la Policía Federal Ministerial, la Policía Federal y Péritos en materia de electrónica y telecomunicaciones, cumplimentó dos órdenes de cateo en las que aseguró los inmuebles. En Playa del Carmen, fueron aseguradas 26 máquinas electrónicas de juegos de azar, 6 mesas de juegos de cartas, 2 mesas con ruleta, 3 equipos de cómputo, 1,600 fichas de juegos sin valor, 4,430 fichas cotizadas con un valor de 169,995 dólares, 250 euros, 3,298 dólares y 14,360 pesos en efectivo. La orden de cateo fue otorgada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal del Estado de Quintana Roo con residencia en Cancún. En Ciudad Camargo, la orden fue cumplimentada con apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, y fueron aseguradas 86 máquinas electrónicas, 40 discos duros, 3 equipos de cómputo y 3,000 pesos. Ninguno de los establecimientos contaba con permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación para operar como casino, por lo que tanto los inmuebles como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Más noticias en MSN. ¿Qué pasó con los mexicanos detenidos en Malancia? Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente almohadilla en portada en el Universal Síntesis informativa El Universal Desde moto Balearon al periodista Mario Gómez Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un hombre, a bordo de una motocicleta, dispara al reportero Mario Lionel Gómez Sánchez. El Universal Tráiler cae en socavón en Avenida Oceanía. El vehículo pesado se encontraba estacionado cuando cayó dentro del agujero que se formó entre las Avenidas Oceanía y del Peñón. Una intensa lluvia azotó la zona El Universal Un cancelar 0-0-0-51 Configuración desactivado HDHQS ¿Qué pasó con los mexicanos detenidos en Malancia? ¿Qué pasó con los mexicanos detenidos en Malancia? El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Almohadilla en portada en el Universal El Universal 0-50 Desde moto Balearon al periodista Mario Gómez El Universal 0-44 Tráiler cae en socavón en Avenida Oceanía El Universal 0-31 Lluvia inundó el norte de la CDMX El Universal 0-34 Atentado terrorista deja muertos y heridos en Irán El Universal 0-38 Maradona reacciona ante la tragedia en Sinaloa El Universal 2-2 Graban tiroteo en Escuela de Michoacán El Universal 0-24 Almohadilla en portada en el Universal El Universal 0-59 Se opondrá pan a una presidencia imperial El Universal 2-3 Agoniza Santuario Gato Pardo El Universal 2-18 BMW Presenta su motocicleta que se maneja sola El Universal 1-4 Padres del Rebsamen Sanan dolor El Universal 4-11 México podría ocupar el primer lugar de robo de autos en América Latina El Universal 1-2 Reclusos dejan celdas para recibir premio del Tri El Universal 0-59 Matan al periodista Mario Gómez en Chiapas El Universal 0-36 Capturan a cocodrilos en calles inundadas de Michoacán El Universal 0-36 Siguiente